Hola gente de Youtube, estamos en otro capítulo para el canal y esta vez le traemos como cambiar la textura en Minecraft Pocket Edition, claro Como pueden ver ya tengo el block launcher y obviamente tienen que tenerlo para que funcione Tienen que abrir el block launcher, bueno ya tengo pues a la textura pero les voy a mostrar Tienen que darle la llavecita que se encuentra arriba en donde dice Minecraft y le van a dar en opciones de block launcher, ok? Le tienen que dar en paquete de texturas, claro, no les va a aparecer la textura pero tienen que darle en seleccion Van a buscar la textura que tienen descargada, en cambio yo las dejo aquí en descargas Y claro, solo le van a dar en seleccionar y le van a dar en on Y automáticamente la textura se pone ¿Ven? Bueno, ahora lo que tienen que hacer, bueno, lo que yo hago porque se los quiero mostrar Un mundo porque vean que si cambia la textura, se ve hermoso Vean Es, la textura es la de Vegeta777 En su serie es de, este, de, como se llamaba Este, de Planeta Vegeta Y espero que les haya gustado este tutorial Y si quieren dar like, suscribirse y comentar Y esto fue todo, hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! Y нам ¡Gracias! Yo me despido Adiós